este tema que voy a reaccionar hoy hace rato que le estoy cazando la pelea y no me había empatado con él había visto en la historia de Redford en instagram fragmenticos del tema y que decía en unos días estrenamos que se yo y siempre iba al canal de Redford a buscar el tema a ver cuando lo iba a estrenar y no me había empatado con él y casualmente ahora en youtube lo veo y yo un momentico este es el tema que Redford viene anunciando hace rato tema que como ya les dije estoy tratando de hacer reacción de escucharlo hace unos cuantos días y hoy me empato con él veo que en el canal de youtube que lo publicaron tiene seis días es decir que estoy votado de verdad estoy votado y no me había empatado con la canción hasta hoy que la voy a reaccionar hoy aquí en hablando poderías vídeo reacción de rap cubano esto viene encendido vamos a meterle hello people yo soy manolín una vez más hablando boberías síganme en mis redes sociales comparte el contenido denle me gusta el botón de súper gracias es ese que está por ahí abajo ahí me puedes apoyar muchísimo para continuar creciendo en esto que es directo al pecho varios intérpretes del rap cubano de la nueva generación del rap cubano vamos a ver qué directo al pecho como acabo de decir sandokan carly acevedo d rc forastero lian flow 03 float mc discúlpame si no se dice así dj dreg mandillera papagosa y rafo rafo es el dj rafo acere me tenía votado con el tema llevo rado cazando la pelea la canción desde que vi que la publicaste en instagram y después de eso no había ni publicado un link ni nada por el estilo bueno vamos a meterle igual que carly carly me tienes que son la gente que conozco no y con las que me he comunicado me tenía votado con este tema vamos a ver directo al pecho vídeo reacción vamos a escuchar a ver qué bola con esto que los fragmentos escuché en el íntagra de rafo la cosa viene encendida vamos hay muchos raperos de estos que no los conozco me disculpan mi ignorancia pero bueno vamos a escucharlo y a ver qué tal el flow y la canción vamos a ver este viene siendo como el corito de la canción bota de que esto viene ya tú sabes vamos a ver vinimos a picar el gay porque aquí nada está ok el pueblo ya no está ciego todos ustedes son fake ya y es que todo aquel que lucha carly acere por la libertad de adentro siempre tiene tres opciones se pira o termina muerto o le dan un paseo por el combinado tremendo tiempo por eso mi generación tiene seco los aeropuertos está duro 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 esto la realidad la cruda realidad del cubano obvio es que obligado aquí lo que hay es que pirarse el pueblo sabe de lo que estos hijoputas son capaz el once sacaron robose con espada láser para un pueblo indefenso que lo que quiere es expresarse vamos para la calle mujeres niños y hombres tenemos pruebas fotos dirección hasta sus nombres vamos a meter canasta esos cingados con uniformes en una sed de manto negro con dos negrones transformes de pinga acere de pinga de pinga de pinga vamos a seguir acaba de soltar a todos esos inocentes que están presos injustamente cuba sabe que en cuba no hay presidente cuba lo que tiene es una puta mala en el poder mandando a darle golpe a todos los hombres valientes piño acere 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 estos chamacos están fuera de lía estos chamacos están en otra onda verdad hay que tener los cojones bien puestos hay que tenerlos bien puestos para hacer esto que están haciendo estos chamacos desde cuba aquí adentro porque afuera es facilito aquí que hay leyes que hay leyes que ya tú sabes te meten los que te meten vamos a ir hoy en DRC ya pinga acere busques excusas busca solución que es tan culpable el que baja la cabeza como el que empuña el cañón coño años de daño y no tomamos acción no tenemos huevo en el frío y menos en el pantalón tiene toda la razón del mundo DRC no tenemos huevo en el frío y menos en el pantalón es que cubanos tienen lo que se merece de verdad que sí yo he llegado a su conclusión a lo largo de este tiempo y nos hemos degradado tanto como sociedad que es lo que dice lo que acaba de decir DRC ahora mismo por gusto vamos a seguir seguro te venga forastero este chamaco no lo conozco lo estoy escuchando primera vez vamos a ver flow tiene se dan cuenta de lo que les he dicho todo el tiempo que llevo el poco tiempo que yo haciendo esto aquí en youtube el rap cubano estos mismos chamacos fíjense las caras todos son chamaquitos jóvenes y tienen un flow descomunal entonces a veces quieren hacer comparaciones con otros lugares y con otra gente y yo creo yo creo por supuesto yo soy cubano y lo siento me llega de cerca precisamente por eso porque soy cubano pero el flow que tienen los raperos cubanos es único mucha gente me dice no los cubanos lo ayuda la forma de hablar los ayuda en el flow la agresividad que tenemos normalmente hablando eso nos ayuda en el rap y aquí está demostrado vamos a ir a escuchar por sorpresa voy saliendo del anonimato el sonido se condensa mientras desintegro plato me apoyo en los míos con diablos no hago contrato en mi cuento de curiosidades no es que cae el gato yo rafa seré de la comité bro está de pinga eso mi hermano vamos a ir sino por chivatos que no creen en datos ni en relatos cubanos no crean que merecen tanto maltrato sería un grato asesinato de carácter creer que no había razones para hacer lo que hizo el pantero todo el libertad para el coca para el pante y que ya se preso por desafiar el poder luis manuel lotero alcántaro jose daniel ferrer por la muerte de paloma y lo perdido en mariel muchas almas sin armas que a la causa le han sido fiel hacer estos chamacos están aquí en cuba estos chamacos están aquí están denunciando y diciendo lo que ellos creen y están aquí yo también estoy aquí a la pinga el mundo cojones vamos según yo estuve viendo decir no argumenté mucho ni busqué tanto no yo he dicho argumenté mucho busqué tanto creo que estoy diciendo disparate bueno yo no busqué información antes de hacer esta reacción pero según estuve viendo esto está publicado en el canal de este brother de sandokan y esto es un tema que estaba hecho ya por supuesto ahora como que hicieron un remix y es lo que estamos escuchando ahora mismo vamos a seguir viendo el cola sandokan viene haciendo como el coro del tema no y ahora viene lian flow yo veo estos chamaquitos me parece estás viendo el chamacos mío que no la ha dado por hacer rar ni nada eso está en una jodería vamos a seguir a hacer esto está de pinga esto está echando humo me disculpan las palabras que estoy emocionado de escuchar esto yo normalmente no digo esta cantidad de malas palabras que estoy diciendo ahora pero es que esto te lleva es el flow mira en cuba tú das una patada y sacas un rapero y el caso mira cuántas caras que no son conocidas a no ser de rc que ya lo conocía anterioridad y el carly pero mira cuántos chamaquitos están diciendo las cosas como son pingasel y tanto descarados la cae bueno vamos a ir escuchando machete de jebrete de azcabete a costillas las mi pime ahorita pasan un corpete ya crecí pero desde fe que me daba cuenta sus paquetes por eso a base verso vine a dilatar su ojete ya están acabados todas estas partillas descarados el bloqueo es para nosotros pero ellos si no están bloqueados así mismo no y ahora inventa el término nuevo y todo ¿cuál fue el nuevo? a ver si me acuerdo persecución energética una cosa de esas que están vamos a seguir flow no sé si se dirá así me disculpa no te conozco te estoy viendo por primera vez y hasta ahora todo lo que he visto ha sido espectacular espero que tú también y por lo que entra se suena bien se escucha bien vamos al final espectacular chamaco esto lo que está tirando las barras que está diciendo pero están centrado en una figura que es eso un figurín que no es nada no tiene carisma no tiene nada no nada no es nada pero me parece que vienen centrado en el tema en eso y no sé bueno es que vamos a seguir a todos estos comunistas se les sale toda la beta hace rato ya que le quitamos la careta y es que el berro por la libre la pinga pa' la meta repugnancia absoluta conmigo no eso me suena a dar de los ardianos vamos a seguir sin parecerse ni a los ardianos ni a nadie porque estos chamacos cada uno tiene su sello sin parecerse a nadie la están echando súper 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 bien el reloj está garantizado se le vamos a ir viendo disfruta te regalan las muletas las piernas te la amputan que ganitas yo les tengo gobierno que mantiene el pueblo en su mayor infierno a mí no me den muela que el bloqueo es que interno es que interna no será la noche pronto el último invierno aquí viene mandy llera vamos a ver qué hablar con este chamaco no es un cumpleaños ustedes no se limpian aunque a diario se den cien baños pa' tantas lágrimas que caen no alcanzan los paños vine a compartir ideas de mente no soy tacaño ha hecho súper súper duro el chama este también como me guarda a mí escuchar cosas bien hechas vamos a seguir seguro ese es el problema señores hay leyes hay leyes que te la aplican y te guardan y te desaparecen de la faz de la tierra y uno está en una posición aquí bastante complicada yo mismo yo hablo desde mi posición cada cual tiene la subia y cada cual puede sentir y pensar y decir lo que entienda pero desde la mía yo soy un padre de familia yo soy un agente que tiene no sé ya eso lo explico en otros vídeos vamos a ir seguro libertad eso que decía Silvio vivo en un país libre cual solamente puede ser libre os gustos y buenas seguimos me guarda un mundo el tema lo que escuché me guardó un mundo felicidad a todos los chamacos ah falta papagosa que viene ahí yo pensaba que iba terminando ya pero no viene papagosa vamos a escuchar ahí está la cosa yo solo expreso lo que vivo yo solo expreso lo que estoy viendo y supuestamente si tengo libertad de expresión supuestamente si vivo en un país libre simplemente estoy diciendo lo que yo veo más o menos por ahí viene la historia de Papagosa, lo que está tratando de decir, y eso es lo que a veces no entiendo, si se supone que vivimos en un país libre déjame expresarme como yo quiera pero no, negativo, vamos a ir Ya Este chamaco la hecha super, super, super Chamaco no, pues por la cara que le veo debe tener más o menos mi edad no sé Papagosa, me escribe después y me dice que edad tú tienes pero deja andar en los 40 y vamos a verlo Es verdad Así mismo, el Funky El Funky, mira el Funky Estos mareados, leí de pronto El Funky André y la tata Hacer esto es directo al pecho, dime porque en Cuba no hay derechos A todo el pirama que me calles Cuba no exige tus derechos Son 65 abrile con el nace Esto es impuesta pa' la calle Hacer esto es directo al pecho, dime porque en Cuba No hay derechos a todo el pirama que me calles Un guano exige tus derechos Son 65 abrile con el naso Hugo Pue Rafa, te la comiste, brother Te la comiste, hermano Viene siendo el Funky Como el coro, esta gente Y este chamaco Viene siendo como eso Este tema que quizás ya estaba Y se montaron todos estos chamacos nuevos A hacer este remix Vamos a terminar de ir Vinimos a picar el cake Porque aquí nada está ok El pueblo ya no está ciego Todos ustedes son fake Bótate siesta pa' play A conveniencia es la ley Que nos censura y oprime Les calentamos el fake Volado, ser Vinimos a picar el cake Porque aquí nada está ok El pueblo ya no está ciego Todos ustedes son fake Funky, mío Se reporta la varilla El pueblo votó a... Este brother parece que no está en Cuba tampoco Ni el Funky Ni él No creo que esté en Cuba Por las imágenes que veo Todos los demás chamacos que salen Sí Carly, DRC Forastero Flowtea Ajá, 03 Y... Es que dicen una pila de nombres Y Papa Osa Papa Osa El grupo de dulce Sandocan la conduce Otra más para que el pueblo ya no abuse Directo al pecho Vuelvo a repetir los nombres de estos chamacos Sandocan Carly Acevedo DRC Forastero Lian Flow 03 Flow MC Debe ser DJ Drake Mandillera Papa Osa Y Raffo Raffo Vuelvo a repetirte a ser La echaste súper From Guinness Mayabeque Cuba Hablando Boberías Creo que no hay más nada que decir Lo he dicho todo a lo largo del video Ahí está garantizado el relevo El relevo Del rap cubano Esta gente Es espectacular Me cuadró Un mundo la canción Canción que venía cazando Hace una semana y pico Y no me había empatado con ella Y la alegría más grande Que he tenido hoy En este día Es encontrarla Y hacer este video de reacción Espero que ustedes La hayan disfrutado junto conmigo Que hayan disfrutado esta reacción Espero Seguir aquí Y no tener ningún problema por esto Porque como ya saben Esto es una locura Y esperamos seguir aquí Hablando Boberías Por supuesto Nos volveremos a encontrar Eso espero En el próximo video Mis redes sociales están por aquí El botón de súper gracias Anda por allá abajo Ahí me puedes encontrar Y esperemos eso Que nos volvamos a encontrar Seguirnos Estamos jugando todos los días Esto aquí es una locura ¡Chao pescado! Esta fue una presentación De Manuel Vázquez Nos volveremos a encontrar En la próxima edición Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Poniendo el corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!